Cuando el rey Acaz reinaba en Jerusalén, la ciudad fue atacada por dos países vecinos, por Pekaj, rey de Israel, y por Rasín, rey de Damasco. El rey Acaz, asustado, dijo a Isaías, ¿qué he de hacer? Dijo Isaías, resiste, pero él tuvo miedo y pidió ayuda al emperador de Asiria. Asiria salvó el trono de Acaz, salvó el poder del rey, pero sumió al país de Judea de Jerusalén en una enorme pobreza y una gran miseria. ¿Qué dijo Isaías ante eso? Isaías dijo a Acaz, has sido un rey cobarde, pero Dios no te abandonará a su pueblo. La princesa, una doncella, concebirá un hijo, al que le pondrás por nombre Manuel y él será el auténtico rey de Israel. Esa promesa que hizo el profeta en nombre de Dios a rey Acaz, ¿cuándo se encumplió? Se cumplió en el Nuevo Testamento. Allí hay una doncella, virgen, que es María, que concibe un hijo pobre del Espíritu Santo. Ese es el Emanuel, Jesús de Nazaret, la presencia encarnada de Dios entre nosotros, el Salvador. Y es verdad, aquello que anuncia el Antiguo Testamento siempre alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento, la presencia de Jesús, el Señor resucitado.